que nosotros fuimos redividos dice Pedro de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios tú recuerda como nosotros comenzamos leyendo en el versículo 13 escucha por tanto preparen su entendimiento para la acción sean sobrios en espíritu pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Cristo Jesús Pedro comienza con esperanza y termina con esperanza pongan dice Pedro su esperanza completamente en la gracia que se les traerá versículo 13 y versículo 21 de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios que no pongan su fe en nada que no sea Dios en nadie que no sea Dios pongan su esperanza su esperanza no está en el próximo gobierno su esperanza no está en el próximo trabajo su esperanza no está en mejoramiento de las condiciones globales de las condiciones políticas de cambios climáticos su experiencia está en Dios quien te creó te compró te sacó de la vana manera de vivir te dio libertad pagó el mismo por tu libertad es en Dios que está tu esperanza y en nadie más gracias 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 gracias